En apenas unas horas se decide el ganador de juegos de guardianes 2021 Puede que vayamos a última ciudad durante esta celebración que está a punto de ocurrir Puede que veamos como se apaga el sol durante este fin de temporada Porque va a apagar, se va a apagar, bueno Técnicamente no, es como una simulación de los vex El caso es que nos sumirán la última ciudad en una noche interminable Y creo que es perfecto para utilizarlo como un evento final de temporada Y si no veremos una cinemática o algo similar Pero vamos a hablar de eso y de un montón de otras noticias como caídos ya en la torre Los hemos visto y no hemos hablado de ello Así que vamos a hablar de cosas importantes, tío Yo no sé qué hago con un engrama últimamente Pero tengo que buscarlo cada vez cada un vídeo Cada vez es más difícil encontrarlo Es exótico Comenzando las noticias En apenas unas horas termina ya Juegos de Guardianes 2021 Se elegirá el ganador y por ahora Parece que los cazadores van a llevarse la victoria este año Por ahora Los últimos días han estado variando mucho las cosas Así que quién sabe si hay un último empujón que lo flipas Pero sí, parece que los ganadores van a ser los cazadores Luego los hechiceros y los titanes están prácticamente empatados Los hechiceros van ganando por muy pocos puntos Y bueno, veremos los resultados en apenas unas horas más tarde Con el vídeo de Chur En el que pasaremos también por la celebración Que comenzará hoy Y debería ser más épica Esperamos de hecho algo similar a un evento que nos lleve a última ciudad Ya os lo expliqué por la imagen de los cazadores Y de hecho pasaremos ahora brevemente por eso Y también por el evento final de temporada que os he mencionado Que igual ocurre Y ese trataría de básicamente el apagón de la ciudad Sabéis que en la próxima temporada todo esto va a estar oscuro Una noche interminable Así que es posible que esa noche interminable comience durante esta celebración Iba a durar en principio hasta el 9 de mayo Y por algún motivo la extendieron hasta el 11 de mayo Así que quizás el 9 de mayo es el día en el que pueda ocurrir Ese evento final en el que se apague el sol Por así decirlo Y ocurra esta noche interminable Y empieza la próxima temporada En fin, ahora pasamos por más detalles Pero esa es la idea general Por otra parte, muy recientemente pasamos por el esta semana en Bungie Y os comenté todo lo más importante Ahora, también destacamos estas tres armas que regresan de Destiny 1 Y si no las conocéis, allá van sus nombres Para empezar tenemos el fusil de fusión de la vanguardia Enchufe 1 Ese es el fusil de fusión que veíais en la imagen de antes Aquí podéis confirmarlo Y es exactamente el que nos mostraban Como veis era de la primera expansión De la oscura profundidad de Dark Blow Y ahí está No recuerdo si era precisamente bueno No es una de esas armas memorables Pero la siguiente sí Jurado ahorcado es como de los mejores fusiles de explorador en Destiny 1 Y podría convertirse en uno de los mejores en Destiny 2 Vale, actualmente no es que tengan mucho valor los fusiles de explorador en Destiny 2 Pero si viene este Tal y como estaba y probablemente con nuevas ventajas Como han mencionado, que esté mejor Y le podemos meter también mods adepto experto Puede ser un arma increíble Y espero de hecho que los exploradores vuelvan a hacer algo con su vida O sea, van retocándolos aquí y allá Pero oye, necesitan un buen buff en mi opinión Finalmente tenemos el francotirador Eirene RR4 Otro buen francotirador Omelon No es otro de esos O sea, no es precisamente uno de esos tan bien memorables Vale, de los mejores de Destiny 1 Pero es un muy buen francotirador Que debería venir con aún mejores ventajas Ahora, en este artículo nos comentaron montones O sea, montones de cambios Cambios al sandbox Cambios a los espectros Que como veis incluirán contratos Y montones de cosas que no queréis perderos Así que checad el vídeo de ayer Pero una cosa que quiero destacar es que ahora el CLM tendrá su propia pestaña de destinos Vale Y tendrá un nuevo área Vale, una nueva sala Que ocupará el servidor de azote del pasado O sea, sí, me habéis oído bien El otro día lo explicamos bien en el canal Básicamente el vendedor de este área Este que veis aquí Es el que era jefe En el apartado de O sea, perdón En la incursión de azote del pasado En la armería negra O sea, ya hice un vídeo explicándolo al detalle También vemos otra imagen de Mithrax Con azote del pasado de fondo Así que sí, estamos bastante seguros de que sea él Algo que quiero destacar Sin embargo, es que además de ser vendedor También podemos ver caídos Caídos en la torre Literal, vale Ya hay el Ixin en la torre Y no es algo que solamente esté en el lore Ya se nos confirma que hay Y de hecho este pared Podría llegar a ser un vendedor caído No estoy seguro Este sí, 100% es vendedor caído Pero este otro Simplemente lo quiero destacar Pues eso En plan, el Ixin en la torre Vale, o sea Aquella frase que debería soltar el cuervo Me parece que aún no la ha mencionado De hecho, es verdad No sé si eso podría tener algo que ver con Algo que tenga que ocurrir todavía Pero sí, el Ixin en la ciudad Simbiontes trabajando con la vanguardia Las cosas están cambiando ¿Se acordáis? Pues así es Aquí lo tenemos Oh Dios, cuánta definición tiene esta imagen En fin, sí Vamos a pasar a otra noticia ¿Necesitas ayuda para conseguir algo Porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost puede ayudarte con eso Y mucho más en Destiny 2 Tiene una puntuación de 5 de 5 en Trustcore Y más de 13.000 reviews positivas La mayoría, más de 12.000 de hecho Excelentes Y son sponsors del canal desde hace más de un año Así que no hay ni uno más que pueda recomendaros Mejor que este Tendréis links y además con descuento Abajo en la descripción Si es algo en lo que estáis interesados Aquí tenemos El post Que me llama la atención Astralibus Nos comenta Cuáles son las posibilidades De que haya un evento en vivo El 9 de mayo Y regresando a esa idea Que de hecho tuvimos recientemente La idea de que podía haber Un evento final Que entrelazara esta Con la próxima temporada Igual que lo subo el año pasado Hace tiempo que no hay Por eso pensamos Que podría ocurrir algo Y con la reciente revelación De que la próxima temporada Básicamente se va a apagar el sol La ciudad va a estar sumida A una noche interminable Una especie de simulación VEX Por no entrar en detalles Pues es posible que esto ocurra Durante este final de temporada Como os comento Y de hecho este también lo destaca La ceremonia realmente Iba a tomar lugar entre el 7 Es decir entre hoy 7 y el 9 ¿Vale? Y de algún modo No sé por qué La extendieron hasta el 11 Entonces el 9 quizás Es una fecha importante En la que podría llegar A ocurrir esto Aún no han dicho nada Y sé por qué nos darán Algún tipo de aviso Para que la gente Esté relativamente preparada Así que os mantendréis Súper informados Pero personalmente Lo veo bastante posible Si no es un evento final Podría ser una cinemática ¿Vale? En la que Lógicamente pues Se Ahora no viene la palabra Básicamente se apaga el sol ¿Vale? Comience esta noche interminable Y puede ser pues eso Una cinemática Un evento en vivo Creo que estaría genial Y lo veo bastante posible La verdad Y por eso quería comentaros Solo por comentar Y estar atentos Ya os mantendré informados También por cierto Nos comenta otro tema Que os iba a mencionar Y es que hizo un post ¿Vale? Él fue el creador del post Que voy a mencionaros ahora Vale lo tenía cerrado Aquí está Básicamente en este post Nos destaca Que los cazadores Pueden ser vistos En la última ciudad Celebrando ¿Vale? Mencionamos que quizás Podría tratarse Del mapa de Midtown Pero ya comparamos Algunas cosas Con el puente Que se ve aquí atrás ¿Vale? Otras imágenes De la última ciudad Y sí Parecen que estar Celebrando En la última ciudad Y puede ser Que esta celebración Que debería ser distinto A lo que hemos estado viendo Y ya hemos estado viendo Ceremonias Así de celebración Hemos estado viendo También los fuegos Artificiales De los titanes Que parecen bugueados A esto Todo el tiempo Así que Espero algo Un poco más grande Para esto Así que Es posible Que vayamos A la última ciudad Supongo que en unas horas Saldremos de dudas Pero ahora por recordároslo ¿Vale? Para estar atentos Y al margen de eso Tenemos más noticias ¿Vale? Este post Menciona rápidamente Que se puede llegar a ver Un cofre Una especie de cofre Justo aquí ¿Vale? Como el azul De que está apareciendo Un cofre Si os fijáis Pero voy a extenderlo Aquí Así que sí Es bastante posible Que sea un cofre O sea Es la nueva versión De cámara de cristal O sea No debería tener Muchos cambios Pero en términos De cosas como La forma en la que Aparecen los cofres Que a diferencia De Destiny 1 Pues aparecen justo Al terminar encuentros Puede que este Sea el que te dan Al terminar justo Este encuentro De cámara de cristal O ese que había Un poco más adelante De la cámara de cristal Los veteranos Lo recordaréis Un poco más adelante Tras cruzar la puerta Pues quizás Ya veremos Pero sí 100% parece que hay Algo aquí Con lo que podemos Interactuar Ahora Una breve mención A los desafíos De la cámara de cristal Que nos mencionaron Para los que no lo sepáis En Destiny 1 Con Era de triunfo Y bueno Este post Simplemente me lo recuerda No es que llegue A ninguna conclusión Pero en era de triunfo Sacaron nuevos desafíos Quería recordar Y de hecho Quería recordar Que también hicieron aquí Reuniendo todos Los desafíos De esta incursión O sea Los hice todos ¿Veis? El diseño de era de triunfo Bueno Hice guías De todos estos desafíos Si necesitáis checarlas Es muy probable Que no sean los mismos ¿Vale? Los del día 1 Al menos Los que os pedirán Para ser los primeros Del mundo Probablemente sean distintos Porque si no Los veteranos Tendrían demasiada ventaja En ese aspecto De todos modos Estaría bien Que los repaséis Para estar preparados Para la cámara de cristal Tanto la guía completa Que de hecho Me parece que la cámara de cristal La principal No hay que hacerla Hice la de los desafíos Que es la más avanzada La más actual De era de triunfo Y os recomiendo ver esa Porque también incluye Los desafíos Y el cómo funciona todo Y luego también tengo El del templario Ahí está ¿Vale? Que os subí Básicamente Os pedía impedir Que el templario Se teletransporte ¿Vale? O sea Tenéis que poneros Sobre el círculo Para impedir Que el templario Se teletransporte Y terminar con él Sin que se teletransporte Ni una sola vez En cuanto al de Aethion Creo que había que hacer algo En uno de los dos Mabas No estoy seguro Y sí Es muy probable Que sean los mismos Que entonces Quizás con alguna Otra diferencia ¿Vale? O quizás sean Totalmente distintos Pero está muy bien Que os preparéis Checando esos vídeos ¿Vale? Os dejaré Esos en la descripción Pero bueno Podéis buscar en mi canal O cualquier desafío Que necesitéis Básicamente recordaros Que existen ¿Vale? Los de la de Triunfo Y que deberíais repasarlos Antes de que llegue Cámara de Cristal Ahora haciendo un breve recuento De exóticos Que hay gente Y me ha preguntado ¿Cuántos exóticos van a haber? Pues para empezárselos La mitoclasta ¿Vale? Y he encontrado este post Que básicamente lo confirma Totalmente O sea ya Estaba súper claro Que era mitoclasta ¿No? Pero por si tienes alguna duda O sea es exacta ¿Vale? Así que sí Mitoclasta debería regresar Y luego por otra parte Tenemos el exótico de temporada La nueva pistola excepcional de Stasis Llamada Cryoestesia 77K Y además también tenemos Estas tres nuevas piezas De armadura excepcional Para cazador Titán Y hechicero A ver La tengo en español Espera un segundo Ah ya está Podéis pausar Si queréis leer las descripciones Ya las mencionamos aquí en el canal Anteriormente Pero sí Pintan bastante genial La verdad Estáticamente este par no me gusta Pero las ventajas Pintan genial Igual Sobre todo la hechicero Me interesa Porque se trata de Ayudar a tus aliados En lugar de bufearte a ti mismo Y esa es una Que me interesa Creo que puede estar bien Y al margen de todo esto También Bueno sí De hecho Ahí sí que nos hemos quedado Me parece Cinco exóticos Son los que conocemos por ahora Y parece que estas últimas Dos temporadas O sea la de Temporada de la caza Y de los elegidos Solo contaba con dos Armas exóticas La del pase Y la de la aventura Que sería historia del hombre muerto Un poco Bueno Distinto del año pasado Que habían tres armas Exóticas distintas Al menos Por temporada Vale Quizás hacen algo distinto Y en lugar de Conseguir un arma exótica De aventura Que pueda variar las ventajas Es otra arma exótica Y otra arma exótica Como hacían la temporada anterior Porque para los que no lo sepáis Nos dijeron eso Que la razón Por la que no habían añadido Más armas exóticas En Temporada de la caza Y del elegido Era porque podíamos Farmear esas ventajas Y era como otras versiones Del arma exótica Y bueno Eso está bien de vez en cuando Pero creo que todos queremos Más armas exóticas En lugar de farmear ventajas Algo realmente exótico Algo único Así que creo que Podría llegar a haber Otro exótico O sea de hecho tendría Porque tenemos el del pase La mitoclasta Forma parte de la incursión ¿Vale? Y luego tendría que haber Pues el de la aventura excepcional Además también de quizás Algún otro que hagan Como os digo pues Eso ya depende de Bungie En fin Eso es un poco Lo que tenemos que comentar por hoy Más tarde Como no regresamos Con las noticias La ceremonia final Pasaremos por el ganador De juegos de guardianes Veremos si vamos a última ciudad Veremos que onda ocurre Miraré a ver si puedo hacer directo ¿Vale? Porque si también tengo que hacer El vídeo de Chur en inglés Pero bueno Ya veremos Ya veremos ¿Vale? Vosotros atentos al canal En fin Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Unos cracks por llegar hasta aquí Creo que ya está ¿No? Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo Y como te digo En unas horas volvemos Así que atento Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!